Vamos a entrar ya de lleno con lo que está pasando en este momento. El presidente López Obrador habló el día de hoy en la mañana sobre esta reunión que sostendría con Anthony Blinken. Hay que destacar algo. A pesar de que la semana pasada confirmaban esta reunión, todavía hasta el día de ayer, ojo ahí, no había confirmación ni de la hora, ni del arribo, nada. Es decir, algo raro hubo en esta visita. Hay que ser realistas. Se veía extraño. Aparte de que, vamos a decirlo así, Anthony Blinken ha sido el portavoz de las malas noticias. Es el halcón gringo por excelencia. Yo lo decía en mi video que acabo de lanzar hace como media hora. Ahora, tanto Blinken como Pelosi son, de verdad, los halcones gringos de la catástrofe. Llegan a destruir todo lo que tocan. Y todavía ayer no había muchos datos de esta visita. Se sabía que tenía que realizarse entre hoy y mañana. Se confirma el día de hoy. Muy temprano por la mañana arribaba Blinken. Y vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente sobre de qué trata esta reunión. Curioso que el tema sea la migración, cuando, pues, tampoco le ha importado a Biden la migración. Vamos a verlo. Básicamente es el tema migratorio. Estamos nosotros ayudando mucho. Lo vamos a seguir haciendo. Y queremos ponernos de acuerdo porque también, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio. Lo usan como bandera. Y hay campañas con el tema migratorio. Pero tenemos que cuidar porque sí crece mucho. Y es por lo mismo la gente sale de sus pueblos por necesidad. Y hay mucha crisis económica, social en el mundo. Hace falta impulsar más las actividades productivas, la creación de empleos. Y en los últimos tiempos se ha enfocado todo el quehacer económico. Pues ahí está la llegada de, bueno, el anuncio del presidente. Vamos a ver el videíto. Así se dio la salida primero de Blinken, polo porfis. De allá de los Estados Unidos. No sé, pero sin audio. Ahí va subiendo al avión, despidiéndose ahí de la encargada. Y bueno, ahí sube finalmente arriba este avión de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado ahorita. Se registró. Esto no. Acá. Acá. Esa es la llegada de Anthony Blinken. Vamos a ver. Sobre todo, ojo ahí bien con el dato. Para que vean quién lo recibe. Porque, pues, ni siquiera mandaron a la titular de Relaciones Exteriores. Ahora sí que, como diría nuestro amigo Noroña, pues, mandaron a los chalanes. Vamos a verlo. Gracias. 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 Pues sí, raro, ¿no? Porque ni siquiera un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luisa María, ¿no? Nada. La Secretaría de Gobernación que pudiera, bueno, no está el secretario, la Secretaría de Relaciones. Va el secretario de Gobernación. En este caso es la señora alcalde, ¿no? Entonces, pues, ni ella está. O sea, sí llama mucho la atención. Y es que, como tú dices, es el portador de malas noticias. Hubieron muchas, han habido muchas especulaciones de lo que viene. El presidente ya descartó que vaya a aceptar o que traiga presiones migratorias. Él dijo que no. Ahí, en ese sentido, van a hablar del tema. Pero que vaya a aceptar o que traiga este funcionario estadounidense más presiones o peticiones migratorias a México. De entrada, el presidente las descartó. Dijo que no. Sí, y es curioso también. Vamos a ver ahorita cómo se dio la llegada. Que ya llegó a Palacio Nacional. Así se vivía unos minutos antes. Vamos a ponerlo ahí. Estaban ya funcionarios esperando el arribo de Blinken. Tres, dos, uno. Así lo están esperando. Ya de un par de minutos después, hace aproximadamente sobre la 1.30, ya llegó esta camioneta. En una... Pues, tampoco vamos a decirlo así, eh. Así como lo dijimos de la doctora Claudia. Tampoco llegó una... Un mega convoys de camionetas. Fueron un par, unas dos, tres. Ponlo, por favor. Y bueno, de aquí, aquí en esta viene Blinken, no solo. Tu celular, tu celular. ¿Cómo lo ves, Leo? Bueno, curioso, ¿no? Muchos, muchos detalles a destacar. Ahí sí ya estaba Bárcena, la señora que vemos que se acerca y abraza. Pero no es lo mismo el gesto. Estos son mensajes, eh. Todos son mensajes. Hay que analizarlo así. El gesto de que no vayas a recibir a un secretario de Estado es Anthony Blinken, no es cualquier peludo. Y que no mandes a nadie de tu comití, que no vaya ninguna persona realmente importante, o más que importante, vamos a decirlo así, cercano a López Obrador. ¿Por qué? Porque el funcionario que vimos en las relaciones exteriores, que era el de Lentecitos. Es como un segundo, ¿no? Eso es un segundo, pero aparte es marcelista. O sea, ese no es de los cercanos al presidente. Él es uno de los que quedó, de los muy poquitos que quedaron, que eran todavía, que entraron junto con Marcelo Ebrard. Es decir, pues ahora sí que al que mandaste, que es un segundo al mando, ni siquiera es realmente cercano al presidente o a la 4T, con lo cual sí es un mensaje. Y luego, bien lo decías tú en el comentario que estábamos fuera del aire, muchísima prensa internacional. Y bueno, ya del lado, vamos a decirlo así, del lado del corral, pues ahí sí ya estaban todos los demás, los youtubers que nos mandan allá con la pelusa. Sí, había mucha prensa. Mucha prensa nacional, pero allá al ladito, mucha prensa internacional. Y no porque sepamos quiénes son, sino porque se ve a leguas las cámaras que usan. Es decir, hay muchas señales, ¿no? De que identificas a un fotógrafo local o uno nacional o internacional, ¿no? Entonces, sí se ve bastante prensa internacional. ¿Por qué? Porque el señor, pues como tú dices, es un jefe de Estado y no lo fue a recibir nadie. Ahí no es buena señal para ellos. Para México está en su postura, ¿no? No se rinde como se hacía antes, ¿no? No se ponen de tapete como se ponían los presidentes pasados, ¿no? Que casi eran con... se recibía, se les daba casi la llave de la ciudad, ¿no? Pues así la visita de Blinken. Vamos a estar viendo igual a ver qué datos se dan. Yo creo que muy probable será una reunión a puerta cerrada. Casi será seguro. Algún post que lanzara el presidente López Obrador. Alguna fotito. ¿Tú crees que no haya la famosa conferencia entre ambos? No creo. Yo creo que va a haber una... ¿Cómo? ¿Comunicado? Sí, un comunicado y a lo mejor ya más, más, más. Vamos a ver hasta el día de mañana. O algo que es muy de los gringos, empezar a filtrar la información a través de los medios internacionales. Que ahí sí puede que Fox News o alguno de estos empiecen a dar algunos detalles sobre cómo fue la relación. Si hubo algún roce. Eso creo que sí lo podríamos ver hoy. Si no, yo creo que información así veraz. Podremos verla hasta mañana. O sea, lo podrían filtrar a sus medios afines mexicanos también, ¿no? También a Lorecito y a todos. Sí, solo así los obligarían a fijar postura, ¿no? Sí, que le filtren a ellos parte de los acuerdos o los temas que se tratarán en esta reunión. Seguramente el gobierno estadounidense, si lo ve necesario, lo va a filtrar a sus medios afines conservadores en el país, ¿no?